Yo creo que lo fascinante en el arte es cuando hay puntos de convergencia que desarrollan cosas buenas y esto prácticamente yo venía tiempo tratando de trabajar con un pintor, muy poco se ve en el medio artístico, eso es lo interesante. Es muy interesante, ¿por qué? Porque yo trabajo color, el escultor a veces no trabaja mucho color, Alejandro se atreve a entrar en estos mundos escabrosos de color. Sí tenía esa idea desde hace muchos años atrás de llevar la pintura a la escultura, tratar de hacer algo distinto. Todo nació aquí, definitivamente. Lo interesante es que yo llego a la galería con el día que conozco a Alejandro y lo primero que me dice, me enseña una de sus obras muy pulidas y se refleja un cuadro mío en la escultura, ahí hay algo mágico. Gracias. 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 Gracias.